Hola a todos, soy NadiaGS y sean bienvenidos a otra parte de Cinderella Phenomenon. El día de hoy vamos a continuar con la ruta de Walsh. Y esto se va a poner feo. Abrácense. Y estamos listos. El día, hoy es el día. Todos han estado ocupados preparándose para el discurso. Se me dijo que me relajase y estoy... Y tengo que usar la oportunidad para moverme en el bosque para tener algo de aire fresco. Si tan solamente... Si... Si solamente todo fuera tan pacífico como esto. ¿Luzet? Oh, hola madrastra. Me doy la vuelta y miro a Ofelia, lentamente caminando hacia mí, con una dudosa sonrisa en su rostro. Ofelia... Lo siento, no pude... No pude hacer mucho de ayuda durante estos momentos de... De dificultades. Ya me has ayudado lo suficiente, Ofelia. Tú apoyaste a Padre cuando yo no lo hice. Tienes que estar a salvo. Tú y los otros. De verdad has cambiado. Ofelia, toca mis manos. Ophelia, toma mis manos entre las suyas y me mira con solemnidad. Te prometo... Prométeme que volverás con nosotros. He estado rezando para que nada ocurra el día de hoy, pero si lo hace... Te ruego que pongas tu seguridad primero. Ophelia... Ophelia... Probablemente no sea tu madre real, pero tú siempre has sido mi hija. La culpa fluye a través de mí. Había sido cruel con ella desde la primera vez que llegó a nuestras vidas. Y ella aún así me trataba con gentileza. Yo no merezco tu gentileza. Después de todo lo que te he hecho a ti. Ay, Melania, Ruth. Realmente lo siento. Ophelia... Ophelia me da un abrazo y... Da un beso en mi cabello. Eso está en el pasado, querida. Lo que importa ahora es el presente. Yo asiento y cierro mis ojos. Me perdí demasiadas cosas cuando cerré mi corazón a todo mundo. Siempre había pensado que estaba sola, pero estaba equivocada. Muchas gracias, Ophelia. Aquí no hay cliché de madrastra malvada. Aquí la madrastra es buena. Y los hermanastros son buenos. De hecho, una hermanastra es tan buena como el pan. El hermanastro es medio mamón. Pero eso es otra cosa. Él estaba veniendo a su hermana. Obviamente no le gustaba la actitud que tenía Lucet con su familia. Y así de... ¿Por qué nos tocó sola chingada? Y se oye, jamba mona. Así. El discurso de Sila Alcaster empieza dentro de una hora. Y todos están haciendo preparaciones de último minuto antes de que vayamos hacia el pueblo. Ophelia, Emeline, Alice, Anís se quedarán atrás mientras Rod, Rumpel y los voluntarios los cuidan. Delora y Parfait abandonaron el día de ayer para atender a una reunión con las hadas. Aparentemente, ellas encontraron a alguien, quien tiene información importante sobre Madre y sus planes. Emeline se aproxima a mí. ¿Sus cejas? ¿Sus pestañas? Con sus pestañas levantadas. Lucet. Si vieras a tu madre allí, ¿qué sería lo que harías? Yo... Realmente no he pensado sobre de ello todavía. Nos encontraremos con ella muy pronto. Y sé que ella es tu madre, princesa. Pero, ¿estás emocionalmente lista para enfrentarla? ¿Qué? Eso me tomó por sorpresa. Yurien. Me disculpo por ser tan brusca, pero... Todo lo que tenemos... Pero todos tenemos que considerar el peor escenario posible. ¿No es así? Necesito saber si la princesa está lista para enfrentarla. En el campo de batalla, no debes dudar. Yurien continúa mirándome, esperando mi respuesta. Finalmente, la enfrento con determinación. La enfrentaré. Y la voy a detener. Y es la reina, pero no creo que sea Gilir. O probablemente sí. Oh my god. Ahora sí, estamos en el punto crítico en el último episodio de Cinderella Phenomenon. El capítulo número 9 es el último. Solamente quedan tres elecciones y en esas tres elecciones se llega el final. ¡Agárrense! Me pongo de pie en el callejón junto con Walsh, Yurien y Garland. Asegurándome que nos quedáramos escondidos en la oscuridad mientras veíamos el océano de gente moviéndose hacia la plaza. Garland estaba mirando alrededor de la plaza por los caballeros y las posiciones. Que esperábamos que estarían aquí esperando por él. Hay demasiada gente. Me gusta este cabriquito. ¿De acuerdo? Aquí es donde nos separamos. Recuerda que estamos tratando de evitar batallas sin sentido. Si algo ocurriera... Escapar es la mejor opción. No soy una tonta. No voy a meterme en una pelea. No me voy a poner en una pelea que probablemente ponga a todos en peligro. Estoy feliz de que lo entiendas. Recuerda. Solo estamos aquí para mirar y observar. No quiero que te metas en algo que podamos evitar. Así que si algo ocurre, necesitamos retirarnos. Necesitamos que tú te retires, princesa. Okidoki, ¿qué debo contestar? No voy a dejar a nadie atrás. No voy a dejar a nadie atrás. Tu sed, no es el momento para que seas testaruda. No es por ser testaruda. Solo que ya me he cansado de correr y me rehuso a continuar huyendo. Tengo gente que proteger y no los defraudaré. Escapar no siempre es cobardía. Probablemente no sea el caso. Pero en ocasiones hay situaciones en las que necesitas enfrentar con la cabeza en alto. Y esta es una de estas situaciones. Por favor entiende, Waltz. Solamente no quiero que te lastimen, Nusset. Lo sé. Mira hacia Waltz. Sintiendo esa pérdida. No importa lo que yo dijera. Él siempre iba a insistir en mi seguridad primero. Garland de repente aparece con su rostro rígido. Mira a quien encontré. ¿Frist? Me doy la vuelta para ver a Garland. Cuando noto al hombre detrás de él. ¿Pero qué estás haciendo aquí? No quiero aclarar. No, 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 no. ¿Saben qué? Hagan algo positivo. Mándalo a volar. Perdón. O sea, a mí me encanta Frist. Pero se embargan que no podemos confiar en ni tantito. No se puede confiar en algo. O sea, no es porque no se pueda, sino que está. ¿Frist? Garland lo empuja y Frist se tambalea en el frente. Él cae sobre rodillas. Algunos centímetros lejos de mí. Estás bien. Gracias al cielo. Que estás bien, princesa. Me estremezco entre la señal de su rostro. No hay una señal de una sonrisa torcida. En la que estaba en su rostro cuando estaba bajo el disfraz de Var. Su mirada se ve confusa. Pero el alivio en sus ojos es genuino. ¿De verdad eres Frist? ¿O eres Var? ¿O eres Samus? Soy el Frist que siempre has conocido, princesa. Tu fiel caballero. Levanto mi ceja. Aún puedo recordar lo que ocurrió hace semanas. Cuando la máscara cayó de su rostro. En la habitación del tenebrano. En el momento que vi el rostro de Frist. No importa lo que Var dijera. Var está... Var está... Eh... Vinculado... A ver... Var es fiel con Alcaster y Mitros. El que... El hombre que vi aquel entonces definitivamente era Frist. Incluso cuando él nunca lo confirmó. ¿Qué estás haciendo aquí? Frist se estremece. Te he estado buscando. ¿Por qué? ¿Para que me lleves de regreso a Mitros? ¿O para aquí... ¿O estás aquí para asesinarme? Las... Las cejas de... De Frist bajan. Y él baja sus manos mientras tiembla. No te entregaré a Sirmitros. Soy fiel siempre como he sido al reino y a ti. Nunca podría lastimarte, princesa. Pero... Yo no te culpo por dudar de mí. Mi padre... Debe ser detenido. A ver... Lo hubiera detenido si hubiera sabido. Frist me mira lentamente. Con su rostro en resolución. Acabo de escapar el día de ayer cuando fui capturado por los caballeros. Y logré escapar de ellos el día de hoy. Pero apenas... Yo... Se supone que debería encontrarme con la portadora de Lucis el día de ayer. Frist me... Frist... Mira, pero no hacia mí, sino a través de mí. Como si recordara algo poco placentero. Acabo de recuperar el control de mi cuerpo de nuevo desde hace algunos días. He estado buscando por ti y en cambio encontré algunas brujas que parecían que estar vinculadas con la portadora de Lucis. Yo pedí una audiencia con ella lo más pronto posible debido a que no estaba seguro cuánto tiempo podría mantener a Park fuera del camino. ¿Contener? Frist, explícate. ¿Sobre Bar? No, sobre esta audiencia. Princesa, esto podría ser... Algo... Esto podría ser una trampa elaborada. Tengo la responsabilidad de al menos escucharlo. ¿Qué es lo que quieres de Parfait? Tengo información importante sobre Hildir. Madre. Nady Parfait dijo que ella y Delora iban a encontrarse con alguien que tenía información sobre Hildir. Y... ¿Y he de creer que esta reunión era con este hombre? Karma mira hacia Frist, claramente escéptico. ¿Podría ser coincidencia? ¿Cómo estamos seguros de que podemos creerle? Frist estaba en silencio por unos momentos. Tomó algo de tiempo antes de que hablara de nuevo. Con más dudoso. Sé que con disculparme no cambiará el hecho de que he traicionado a la princesa y al reino. Pero ahora voy a dar lo mejor de mí para corregir los errores, mientras aún tengo control de mi cuerpo. Los cabelleros aún no están buscando por mí mientras hablamos. Así que lo diré lo más breve posible. Hildir está debilitándose. ¿Qué? No ha sido ella misma desde las últimas semanas. Y... Aún tengo por... Porciones de las memorias de Var. Recuerdo que ella... Recuerdo que ella es... Esta palabra no la reconozco. Déjame... Déjame la busco porque esta sí no la conozco. Pero necesito traducirla. Ok, déjame ver. Remember she is... The... 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 ¿Necesito decir? Ajá. Recuerdo que ella estaba postrada en cama. Aún siendo tratada de las heridas. De las cuales sucumbió durante la gran guerra. ¿Está herida? ¿Está herida? O sea... Como no es la portadora del tenebrano. ¿Está herida? ¿Se quedó herida? ¿Está herida? Ella está enferma como perfecta. Solamente... Solamente que Madre parece más... Parece que... Está peor que ella. Escuché a Mitros decir que el cristal ya no estaba reconociéndola como la única portadora. Parfait dijo algo similar. Pero ella dijo que no podía sentir... La conexión de Madre con el tenebrano. Pero lo que Fritz dijo... Parece que el cristal... Tiene ambas como portadoras. Y... Está... Compartiendo la energía con ustedes dos. Es por eso que... Hildir no ha... Es... O sea, la razón por la cual Hildir no ha recuperado todo su poder. Y permanece débil. Walsh mira a Fritz con los ojos abiertos. El cristal está teniendo dos portadoras. Nunca había ocurrido algo semejante. A ver... No más bien, dice... ¿El cristal tiene dos portadoras? Esto no puede ser posible. Es como... Es por eso que Hildir aún se rehúsa... A mostrarse a sí mismo en público. Sí... Las brujas que... Estaban... Solían estar a su lado. Dudan de su capacidad para gobernar. Ninguna de ellas quiere ayudarla cuando aún está débil. Mitros de alguna manera averiguó que la única manera en que el cristal la acepte por completo es que Hildir drene el resto de tus poderes. Es por eso que el palacio está poniendo un gran precio por tu cabeza. Pero padre, no está interesado activamente en lastimarte. Hay una brecha entre él y Mitros debido a esto. Walsh se cruza de brazos. Su expresión es pensativa. Estoy sorprendida... Estoy sorprendido que Hildir no se haya deshecho de Alcaster todavía. Si ella todavía está viva, eso significa que aún juega un papel importante en sus planes. La expresión de Frist rápidamente se transforma en algo como una sonrisa mientras él mira hacia el piso. Oh, oh. Tienes razón. Walsh y yo intercambiamos miradas antes de ver de nuevo a Frist. Mitros planea matar a mi padre el día de hoy. Los ojos de Frist son distantes. Su boca dibujó una sola niña. Y lo que puedo hacer es mirarlo. Incapaz de entender... A ver... Incierta en lo... A ver... Todavía dudosa en lo que él me había dicho. Hildir se mostraría a sí misma en público el día... Hildir se mostrará a sí misma en público el día de hoy. Ella y Mitros planean matar a mi padre en frente de la audiencia en esperanza de que su temor y desesperación llenen el Tenebrarum. Y ellos piensan llenar... Reestablecer el Tenebrarum haciendo que Hildir sea más fuerte. Ellos planean utilizar el temor público para conseguir sus propias metas. Esto no es bueno. Hay demasiada gente aquí. El Tenebrarum probablemente... Surja de... Con poder de nuevo. Incluso una Hildir muy débil será difícil de pelear. Pero... Tendremos más oportunidad contra ella si... Luchamos contra la negridad del Tenebrarum. Por favor salve al reino, princesa. Fritz me mire implorando y agito mi cabeza lentamente. Estoy confundida. ¿Tú nos traicionaste y aún así nos estás ayudando también? ¿De qué lado estás tú? La única razón por la cual estoy trabajando para ellos en primer lugar... Es debido a que estoy maldecido. ¡Lo juro! Fritz trata de ponerse de pie, pero sus... Rodillas se tambalean y de repente cae al piso de nuevo. Y él está tocando su pecho. ¿Frist? No, no todavía. Fritz me mira. Y su rostro pálido está cubierto de sudor. No tengo idea de cuánto tiempo pueda sofocar a Bar. Pero por favor... Ciégame. Congélame. Haz lo que sea para mantener... Para... Para retenerme. Y evitar que te atra... Y evitar que te persiga. Yo no quiero herir a nadie más. Fritz se levanta. A ver... Fritz se inclina más. Y su... Y su frente está tocando el piso. Por favor. Walsh. Lo sé. Walsh chasquea sus dedos. Y... Una luz aparece alrededor de la cintura de... A ver... La cintura de Fritz. Poniéndolo en el piso. Yo entre... Yo... Bajo mis cejas. Me... Y aún inclinado, la cabeza de... De Fritz se levanta hacia mí. Gracias. No tienes mucho tiempo. Planeo entregar mi mensaje a... Yo planeé entregar mi mensaje a la portadora de Lucis. Pero... Lo dejo en tus manos capaces ahora. Fritz, lo siento mucho. Haré todo por protegerte. Ahora vete. Yurian me asiente hacia mí. No te preocupes. Garón y yo lo vigilaremos. Garla rápidamente informa a los... La informe... Nos informa de la posición de los cabelleros alrededor de la plaza. Y nos da pistas sobre... A ver, a ver. Y nos da pistas de dónde se esconden con su mirada. Después de haber terminado su entrega... Waltz, Karma y yo nos apresuramos. Padre, por favor cuida por nosotros el día de hoy. Hay demasiada gente el día de... Hay demasiada gente aquí. No tengo idea... De lo que... A ver... Ellos no tienen idea de este... De que este aparente inofensivo discurso... Seré el inicio de sus pesadillas. Mis dedos han estado temblando desde que llegamos aquí. Mis nervios simple... Lentamente se están apoderando de mí. Hay demasiados caballeros. Me quito la capucha... Para asegurarme... De que mi... Rostro... Sea... Sea... Claro para ellos. Waltz repentinamente toma mi mano... Repentinamente... Y... Y lo levanta hacia sus labios. A ver... No, no, no. Creo que traduje mal. A ver... Me bajo la capucha... De mi... De mi capa... Y me aseguro que mi rostro... A ver... Bajo la capucha... De mi capa... Y me aseguro que mi rostro... Este oculto para ellos. Si eso es mal correcto. Waltz repentinamente toma mi mano... Y... Él la levanta... Hacia sus labios. Ahora sí. Y... Como... Queremos ver... Esta hermosa imagen... Sin ningún tipo de problema... Vamos a... Mostrar esta imagen preciosa. Y disfruten damas. Disfruten. Porque esta es la última imagen. No es la del final. Pero esta es la última imagen... De la ruta de... De Waltz. Eso creo. Es hermoso. Y... No es la última imagen. No es la última imagen. No es la última imagen. Juan me mira a mí con una gentil sonrisa. No te preocupes. No dejaré que nada te ocurra. No estoy preocupada sobre mí. Estoy más preocupada por la seguridad de la gente. Y también de nuestros amigos. No me perdonaré a mí misma si algo al malo les ocurre. Tú... No eres solamente responsable de proteger a todos aquí. Recuerda que yo siempre combatiré tu carga. No sé. Bien. Y nuestra respuesta... Es... Lo sé. Lo miro y sonrío. Gracias. Se me ha dicho en muchas ocasiones... Te lo he dicho en muchas ocasiones... De que haré todo por ti, Lucette. Me siento de la misma manera. Waltz pone sus brazos alrededor de mi cintura... Y me acerca a él. ¿What? Waltz toma mi mano y planta un beso en mis dedos. Te preocupas mucho, princesa. Te desearía poder compartir tu optimismo. Su... Su... A ver... ¿Y? ¿Y su casualidad? ¿Cómo logra él... ¿Cómo logra él... Actuar de esta manera en frente de tanta gente? Y... Y en este momento tan difícil. El rey está aquí. Dice la mujer. ¡Ese no es rey! Una mujer anuncia... La presencia del rey. Y Waltz y yo inmediatamente ponemos atención en el escenario. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Te va a ir de la patada, Alcáster! Él se aparta un paso de mí, con sus brazos de lado. Con su expresión repentinamente estoica. Alcáster camina al centro de la plataforma, con una sonrisa triunfante. Buen día, mis leales súbditos. Todos caen en silencio al sonido de su voz. Sé lo mucho que ha pasado en nuestro reino, desde que el fallecido rey Genaro murió. Aún estamos ejerciendo nuestros esfuerzos para encontrar a la asesina del rey, su propia hija. Les aseguro que la justicia encontrará a esta criminal, incluso si ella es nuestra propia princesa. Cualquiera que sea capaz de entregarla al palacio, será recompensado generosamente. Los miembros de la multitud comenzaban a aplaudir y a gritar. A ver, no, perdón. Los miembros de la multitud comenzaron a hablar entre ellos. Duele que la gente le crea. Pero no puedo decir nada. Pero no puedo decir nada para culparlos. Como su rey, haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que el reino florezca bajo mi reinado. Vaya, 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 pero qué vista. Después de todos estos años, los humanos nunca cambian. Esa voz. Yo francamente miré hacia ella. Pero pensar en su voz haciendo eco alrededor de nosotros, parecía que no estaba en ningún lugar. ¿Dónde estará escondida? La multitud comienza a asustarse ante el sonido de su voz. Y muchos la buscan con su mirada. No eres nada más que un... Ustedes nada... A ver... No ustedes nada... Ustedes no son nada más que manipuladores. Ratas vivientes. Y aún así nos llaman a nosotros, los retorcidos. Una luz desvanece la existencia... A ver... Una luz aparece a la existencia justo al lado de Alcáster. Una silueta emerge de la luz y de repente puedo verla a ella en toda su retorcida gloria. Mi madre. Aquella que había asesinado a mi padre. Y Mitros, parado al lado de ella. Aquí está. Su operación repentina hace que la multitud comience a romperse en pánico. ¡Silencio! Sus palabras... Ante una palabra de ella, la maldiz... La multitud cayó en silencio. Ninguna persona se atrevía a moverse. Sus ojos... Se estaban pegados a la bruja frente a ellos. Alcáster... Actuó más rápido de lo que yo esperaba. Sacando su espada... De su... De su funda. Y apuntando hacia su cuello. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Deberías estar agradecido de que te dejé jugarse el rey por tanto tiempo. Pero me temo que el tiempo de jugar se acabó. La corona me pertenece solo a mí. Madre enfrenta a la multitud con una sonrisa mientras le van a estirar sus brazos en un gesto de grandeza. ¡Angiel! ¡Su reina ha vuelto! Madre se ve más pálida desde la última vez que la vi. Haciendo... Círculos oscuros. Haciendo que círculos oscuros... Que unos círculos oscuros de sus ojos resaltaran más... A ver, no. Madre parecía mucho más pálida desde la última vez que la vi. Haciendo que las... Que las ojeras sobresalieran más debajo de sus ojos. Ella se ve peor que Parfait. No dejaré que robes mi corona, bruja. Oh. Pero no soy yo la que robó la corona en primer lugar. Alcaster apretó sus dientes y atacó a madre. Mal, eh. Mal, 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 Alcaster. Ya estás muerto. ¡Miu! Alcaster apretó sus dientes y atacó a madre. Mitros se puso enfrente de ella y convocó un hechizo. Y la espada de Alcaster chocó contra un muro invisible. Entonces, con una onda de la mano de Mitros, Alcaster de repente fue arrojado hacia atrás. Una vez más, la multitud comenzó a inquietarse. Te he tolerado por demasiado tiempo, humano. Pero justo ahora, tú no eres de mi interés. Un brillante círculo de oscuridad aparece a la mitad del aire, mientras madre levantaba su mano. Él apuntaba hacia algún lugar, apuntándose en la dirección de los pueblerinos. Ella está usando su maldición para embrujar a la gente. Pero ahora hay más gente. Ella aún se ve débil. Ella aún debe hacer demasiado. Ella puede destruir parte de la ciudad con un hechizo. Miro hacia Wals con los ojos abiertos. Él había bajado su voz en un susurro desesperado. Pensé que estaba planeando matar a Alcaster. Parece que sus planes han cambiado. Hasta nunca. Mis súbditos desleales. No puedo dejar que haga esto. ¡Lucef! Ignoro a Wals y rápidamente corro al centro de la multitud, sabiendo que sería el lugar más propicio y efectivo para poner la barrera. El fuerte viento hace que mi capucha se caiga. Levanto mi brazo para concentrar ahora el hechizo alrededor de toda la multitud. ¿No es esa la princesa? ¡Bruja! Doy lo mejor de mí para callar las voces de la gente mientras empujo mi energía a través de las palmas de mis manos, imaginando un cristal impenetrable enfrente de nosotros. Tan pronto convoco el masivo hechizo. ¿Hay una palabra que no encuentro? Carambanos. Dice que carambanos, el traductor de Google. Los carambanos comienzan a destrozarse por el impacto, desvaneciéndose. Se resiente el impacto, pero me esfuerzo a sí misma para permanecer firme, incluso cuando soy empujada hacia atrás. Bella imagen. Imagen. Bella imagen. Déjenme quito el chat para que se vea. Está preciosa. Preciosa la imagen. Se queda esta. Sé que va a haber más, pero esta pienso que queda mejor para el video. Mientras disfruten, disfruten. A ver, chat. Está muy bonita. La verdadera reina, damas y caballeros. No dejaré que lastimes a nadie más, madre. La multitud comienza a murmurar alrededor de nosotros. Así que finalmente te mostraste, pequeña. Es bueno verte de nuevo, mi querida hija. Sabía que tendría alguna clase de reacción si comenzaba mi discurso de esta manera. ¿Acaso ella me forzó salir? Ahora, sé buena niña y regrésame lo que es mío por derecho. No dejaré que te salgas con la tuya, bruja. Alcaster, mira, bien pudiste haberte quedado callado, tomar la espada y atravesarla. Eso hubiera sido muy fácil. Alcaster, una vez más, se pone sobre sus pies. Su espada está en posición lista para atacar. No puedo vencer a madre. Él no puede vencer a madre solamente con una espada. Madre mira a Alcaster y su sonrisa crece más. Crece aún más. Pero ya lo hice. Madre levanta sus manos y una luz plateada comienza a reunirse en su mano. Reconozco ese hechizo. Por mucho que yo odiara a Alcaster, por lo que había hecho a este reino, no podía quedarme allí mientras conmocaba un hechizo para asesinarlo. Me empujé hacia adelante, precipitándome hacia Alcaster. ¡Alcaster, corre! Pero era demasiado tarde. Un segundo más tarde, la espada de energía apareció y atravesó a Alcaster a través de su pecho. ¡No! En esta ocasión, la multitud comenzó a dispersarse. La gente comenzaba a empujarse una a la otra, gritando y llorando. La mayoría de ellos estaban en las esquinas de las plazas, antes de que Madre convocara otro hechizo, creando una barrera. Que... Que encerró a todos adentro. Miré la onda de energía empujando a través de mi cuerpo, haciendo que me estremeciera. Este es... Así es. ¡Aliméntenme con su miedo! La gente tiene energía negativa, llenando el tenebrano. Mis ojos se dirigieron a Madre. Aquella... Risa degenerada. Vos sin... Sin humanidad. Hizo que... Un sudor pasara por mi espina. ¡Madre, detén esta locura! En mi momento de duda, Walt se empujó hacia adelante con un es... Para crear un... Crear un conjuro. Y... Brillos púrpuras... Se dirigieron hacia Madre. Pero... Ella no hizo nada por detenerlos. Mitros... Se puso enfrente de ella convocando un hechizo. Forzando al hechizo de Waltz a retroceder. Escuché su escudo romperse. Mientras Mitros trataba de continuar. Pero terminó sucumbiendo ante la fuerza del hechizo de Waltz. Eventualmente, los pedazos de cristal se partieron. Y las... Y los filos... Forzaron su camino a través de él. Y esos... Atravesaron el pecho de Sirmitros. ¡Uuuh! ¡Otro menos! ¡Están cayendo como boscas! Madre miró hacia Waltz. Sus labios... Pusieron una... Sonrisa placentera. Impresionante. Aún puedes usar tu magia. Incluso... Aún después de haber sido separado de ella desde hace mucho tiempo. No esperaba menos de mi mejor aprendiz. Madre miró hacia Mitros. Mientras levantaba su ceja lentamente. Aún me decepciona, Smith. ¡Mi reina! Esas fueron las últimas palabras que fue capaz de decir antes de dejar de hablar. ¡Padre! La voz de Frisk hizo eco a través de la plaza silenciosa. Él se precipitó hacia Alcaster. Quien había logrado caminar una larga distancia lejos de Madre antes de colapsar en el piso. Frisk estaba de rodillas justo al lado del cuerpo ensangrentado de Alcaster. Yurian y Garland estaban justo al lado de él. Estaba a punto de caminar hacia ellos, pero Karma sostuvo mi brazo y me jaló de regreso. No, pero... Yo no quiero ver tus ojos. A ver, yo no quiero colocar tus ojos en semejante imagen, princesa. Madre miró hacia Frisk y a los dos caballeros que se aproximaban con desinterés. Fue su destino por tratar de robar lo que era por derecho mío. Alcaster trajo su mano hacia su boca mientras tosió. Podía ver la sangre en sus manos. Los últimos momentos de padre vinieron a mí rápidamente. Pero... Pero... A ver, la... A ver, los últimos momentos de padre aparecieron por mi cabeza. Pero... Alejé la memoria mientras madre me miraba. Ella... Ella... Me sonrió cálidamente. Ella levantó su mano y la acercó a mí. Únete a mí, Lucet. Estamos destinadas a gobernar este reino de mano a mano desde el inicio. Estos humanos no merecen tu protección. Ellos merecen sufrir después de todo lo que hicieron a nuestra gente. Yo agité mi cabeza. Preferiría morir a unirme a ti. ¿Qué? Mocosa insolente. ¿Es la manera en que tú me pagas todo lo que he hecho por ti? Tú no has hecho nada por mí. Muy bien. Tú deseas la muerte. Entonces te la daré. Una vez que termine contigo, destruiré este reino y empezaré de nuevo. Yo gobernaré... Yo seré el... A ver... Será el reino para las brujas y para mí. No voy a dejar que hagas eso. Madre fue tomada por sorpresa cuando otra destello púrpura de repente le empujó a través... A ver... A ver... Madre... Es tomada por sorpresa cuando otro brillo púrpura de repente empuja a través del piso debajo de ella. Caminé hacia atrás, evitando el ataque. Pero... Pero... Su brazo aún estaba levantada. Y... Sangre apareció... En una... Apareció de una nueva herida. ¡Waltz! Tendrás... Tendrás que pasar sobre mí primero. No puedes detenerme, traidor. Madre levanta su mano... Y en momentos... De repente... Una luz apareció... Empujando el cuerpo de Waltz. ¡No! A ver... Y es la última elección... Es... Correr hacia Waltz. Me precipito hacia él. ¡Déjenlo en paz! ¡Luceth! ¡No! ¡No es seguro! ¡Madre! ¡Por favor! ¡No lo lastimes! Madre me miró... Y entonces... A Waltz... Sus labios lentamente se curviaron en una retorcida sonrisa. Eso es en lo que su relación se ha convertido. ¿No? Sentí mi corazón en mi garganta. Mientras... Eh... Se acercaba más a donde... A ver... Mi corazón llegó a mi... A mi garganta... Se acercó... Se levantó a mi garganta. Mientras me acercaba más a donde ellos estaban. ¡Déjalo ir! ¡Haré lo que sea, pero... ¡Déjalo ir! Lo que sea... La voz de madre era terriblemente... Era terrible y dulce. Y su tono estaba lleno de veneno. No pude... No pude... Ni siquiera mirarla. En cambio... Mantuve mis ojos firmemente enfocados en Waltz. Waltz... Entonces Waltz habló... Dijo mi nombre. Y entonces una voz cálida... Vino con... Con tanto amor. Lucet... Si deseas salvarlo... Debes de... Debes regresar... Lo que me pertenece. El cristal del Tenebraru. Y entonces te convertirás... En mi dulce y obediente hija... Una vez más. Solo así... Dejaré a Waltz ir. Los ojos de Waltz se oscurecieron. Podía ver que la esperanza se desvanecía de él. Lo siento mucho, Waltz... Pero no puedo perderte también. ¿Sabes dónde encontrarme, Lucet? Mientras más me hagas esperar... Más sufrirá. Hubo una luz... Cegadora. Y entonces madre y Waltz desaparecieron. ¡No! Un dolor... Un dolor sordo comenzó... A esparcirse en mi pecho. De nuevo... No pude ser capaz de hacer nada otra vez. ¿Por qué soy tan débil? De repente sentí la mano de Yurian en mi hombro. Y la miré. Ella me miró con solemnidad por unos momentos. Antes de que su expresión se rompiera y agitara su cabeza. No te culpes a ti misma por esto. No hay nada que tú pudieras haber hecho. Tengo que salvarlo. Yurian miró a través de mí y yo seguí la mirada. La gente me... La gente... Comenzaba a irse. Su expresión era una mezcla de temor e ira. Justamente como hace cuatro años. ¿Qué debemos hacer ahora? Esa bruja ha matado al nuevo rey. Todos lo mejor que pueden hacer es irse a casa y quedarse donde estarán a salvo. ¿Y qué? ¿Hace que ella nos mate? Una mujer me apunta acusándome con un dedo. Su miedo es palpable. Esa asesina es una bruja también. Es exactamente como su madre. ¡Bruja retorcida! La gente comienza a maldecirme. Me quedo de pie en silencio y escucho sus insultos. No puedo culparlos por pensar de esa manera. Karma se para al lado de Yurian y los dos me protegen de la locura furiosa. Dudo que esta gente escuche algo de lo que tenga que decir. ¡Deténganse! Un hombre familiar camina hacia nosotros con una gentil sonrisa. ¿Tú eres? ¿Tú? ¡Sí! ¿Me recuerdas? Tú me ayudaste a hacer a mi hija feliz en su día especial con tu regalo. Estoy sorprendido de que tanto él como su esposa se paran a mi lado. ¿Qué están haciendo? Puedo finalmente pagarte por todo lo que has hecho. El hombre sonríe antes de darse la vuelta, de dar la vuelta a su atención a la multitud. ¡No vamos a lastimar a la princesa! Los rumores que se esparcieron fue de una fría y retorcida persona. ¡Pero esos rumores son falsos! Yo sé la verdad. ¡Ella es una buena persona! ¡Ella justo nos protegió de la bruja malvada! ¡No tienen vergüenza! Los gritos acusadores comenzaron a desaparecer en acusaciones de entremurmullos y agresivos susurros. ¡Él tiene razón! ¡No vamos a dejar que lastimen a nuestra hermana! Esos son los niños con los que Wals y yo jugamos. Aquellos que veían los espectáculos. Los niños se pararon al otro lado. ¡Mi hermana es una buena persona! ¡No vamos a dejar que la lastimen! Yo solamente puedo verlos impresionada. Todos están rodeándome. Mi visión se nubla, mientras lágrimas salen de mis ojos. Rápidamente me las limpio. Con la parte de atrás de mi mano. Todos. Un simple acto de gentileza. Puede hacer algo a largo término, ¿verdad? Esas personas creen en mí. Es por eso que tengo que vivir bajo sus esperanzas. Tomo un profundo suspiro. Y camino hacia adelante. Yurien toma mi mano. Y levanta su ceja en preocupación. Pero agito mi cabeza y sonrío. Estaré bien. Yurien me mira hacia mí. Y unos momentos antes, ella finalmente me libera. Ahora, estoy directamente enfrente de todos. El área está en silencio. Cierro mis ojos y tomo otro profundo respiro. Lentamente me pongo de rodillas frente a ellos. Lo siento mucho. La multitud comienza a murmurar de nuevo. Puedo escuchar a aquellos que están sorprendidos. ¡Princesa, no debe! Levanto mi mano para silenciar a Yurien. Una vez más, miro a la gente. Sé que mis palabras no tienen ningún valor. Pero aún así quiero disculparme por todo lo que mi madre ha hecho. Y también a la gente que he lastimado. Era ciega y... Era ciega e inocente. Ignorando el temor y la ansiedad de tanta gente. Pero... He crecido desde entonces y ahora. Veo con claridad el levi, el odio que tienen hacia mi madre y hacia mí. La multitud se queda en silencio y continúo. El rey Genaro fue asesinado por mi madre. Y yo no fui lo suficientemente para... Mente fuerte para salvarlo. Así que sí. Tienen razón. Soy la razón por la cual está muerto ahora. Pero le he hecho una promesa. E intento cumplirla. Voy a proteger a Anjiel en su nombre. Y espero que ustedes me den la oportunidad de probarlo por mí mismo. Probarme a mí misma como digna de su princesa y de su futura reina. Les prometo que haré las cosas bien. No importa lo que me tome. Inclino mi cabeza antes de ponerme de pie. Entonces me doy la vuelta hacia Yurian y Karma. Y noto que Frist y Garland están ausentes. Y que Alcaster no esté en ningún lugar. ¿Dónde están Garland y Frist? Ellos tomaron el cuerpo de Alcaster. Fuera de esto. Su cuerpo... ¿Quieres decir? Él ha muerto. El peso comienza a apretar mi pecho. El derramamiento de sangre solo lleva a más derramamiento de sangre. Es por eso que no puedo dejar que nadie más muera. Por verdad lo mejor, hermana. Me jalan de mi manga cuando escucho la voz de los pequeños. Vamos a jugar juntos de nuevo cuando veigas. Miro a sus rostros felices. Con ojos... Con ojos llorosos. No sé siquiera si voy a vivir después de esto. Pero... No tengo corazón para romper... Para arruinar su optimismo. Me gustaría. Necesito que ellos sigan... Esperando por un mejor mañana. Así ellos serán lo suficientemente fuertes... Para ponerse de pie... Y enfrentar a todo el mundo. Yurien... Dile a Adelora y a Parfait lo que ocurrió para que vuelvan a marchen. ¿Qué es lo que planeas hacer? Bajo ninguna circunstancia dejaré que vayas a enfrentar a esa bruja sola. ¿Te quedó claro? Walsh dijo que no quería que te sacrificaras por él. Caminé hacia atrás con una sonrisa hacia ella y a Karma. Me disculpo por esto. Me dirijo hacia el palacio. Poniendo a distancia lo más que pueda entre ella y la multitud. La plataforma, Karma y Yurien. Entonces, tan rápido como puedo. Levanto mi mano para crear un gran domo. Un escudo alrededor del palacio y mío. La energía... Se desvanece de mí cuando convoco el hechizo. Solo para ser reemplazada con una nueva energía. El Tenebraron está ganando poder. ¡No! Yurien se apresura hacia el escudo. Pone sus manos en ellas. Mientras grita mi nombre. Pero solamente agito mi cabeza hacia ella. ¡Princesa Lucette! ¡No seas tonta! No. Me rehúso a dejar que alguien muera. Puedo mantener ese hechizo por una hora. Debería ser suficiente tiempo para salvar a Walsh. Y terminar esto de una vez. Les ofrezco una última sonrisa antes de precipitarme a través de las puertas del castillo. Yurien y Karma continúan llamando mi nombre. Pero no sirve de nada. Lo siento. Pero... Esto es algo que debo hacer por mi cuenta. Y es la única manera en la que puedo protegerlos a todos. ¡Dios! ¿Cuánto llevamos? ¡Uf! Una hora. ¡Ah! Dejaríamos esta parte hasta aquí. Dejaríamos esta parte hasta aquí. Así que... Quiero agradecer a los que han estado en este directo. Antes de cualquier otra cosa. Y antes de decir mis despedidas y todas esas cosas. Porque... Pues sí. Ahora sí. Tengo que hacerlo. Así que mando un saludo a Komugi Aoi. A Dani SH. A Kimberly Castillo. A Laila Lin. A Dayana Sayuri. A Alexan Fer. ¡Uy! Hay mucha gente en ese directo. ¡Qué padre! Ojalá haya más fanáticos de lo tomé. Viniendo a los directos. Que estaría muy padre. Estamos casi al final. Vale. Saludos a Valen también. Laila Lin. Creo que ya las... Ya las salvé. ¿Quién más? A Brenda Victoria también. Saludos. ¡Ah! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que nada más. Todo está muy bonito. A ver... Creo que sí son todos. De nuevo, gracias por acompañarme en otra parte de Cinderella. ¡Fenomenon! Si alguien ha faltado de saludos, por favor, dígamelo antes de que diga toda la despedida. Si quieren apoyar a este canal, hay diferentes formas de hacerlo. Una, aguantar los comerciales. Que yo sé que son muchos y que a veces son muy fastidiosos. Y lamento mucho que los molesten. Pero así es esto. Y la verdad, siento algo de pena. Pero bueno. Eso ayuda al canal también. Aguantar un poquito los comerciales. También ayuda que puedan donar en Ko-Fi o en PayPal. Ese dinero puede ayudar a traer más y mejor contenido al canal. También pueden ayudar en dar like a este video. Compartirlo con los amigos. Y si no te has suscrito... ¿Suscrito por qué carajos no lo has hecho? Te queremos aquí. Te queremos en los directos. ¡Oh, Dios mío! Es precioso. Bueno, entonces, perdón. ¿Ves varios momentos? No soy aterradora. ¡No soy aterradora! Bueno, ya. Y perdón. Entonces, de nuevo, gracias por acompañarme. Y hasta la última parte de lo que sería Cinderella Phenomenon. Sí. Última parte. Desde aquí ya. Es el punto final. No hay retorno. Terminamos esta historia. Se va a poner muy bueno. Así que, te deseo mucho amor. Mucho bien. Y hasta el próximo video. ¡Chao! A ver, dice Lucy. También Lucy la saludé, ¿no? Bueno, saludos a Lucy. Y creo que ahora sí. ¡Dios! ¡Saludos y gracias por acompañarme! ¡Chao! ¡Gracias!